El movimiento de viajeros en el aeropuerto no cesa. Los oficiales de segunda inspección son notificados sobre un pasajero colombiano que no presenta su ticket de regreso. ¿Cuál es el motivo de la visita a Chile? Eh, se me está a un amigo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo viene? 15 días nomás. ¿15 días? ¿Tiene su ticket de regreso? Eh, pero es de lo que está ahí en la región, señor. Es que yo, yo me voy a que me descargo el ticket, entonces tengo que llamarlo para ver qué vuelo que pasa al regreso. O sea, solamente tiene su pasaje de llegada. De llegada, pero yo compré el de venir y el de ir. Necesito que ponga su equipaje sobre la mesa. Vamos a partir por hasta su banano, ¿ya? ¿Alguna vez ha estado detenido usted? Eh, menos. ¿No? ¿O que ha esperado en Colombia, no? Nunca. En cuanto ingresa a las oficinas de segunda inspección, el pasajero colombiano adopta una postura defensiva frente a la situación que está sobrellevando. Pero los oficiales ya advierten que hay algo más en la información que este sujeto entrega. ¿Cuánto dinero trae? Por lo que tiene todo, tiene unos cuarenta dólares. Ya. ¿Para qué se anentan? Ah, después se anentan. ¿Por qué o qué es? No, eso no es una espátula. ¿Y esas espátulas son para...? Para masillar. Porque esas, como yo siempre cargo de maletín. Siempre vio la calza. ¿Las tenía al interior de la mochila? Sí. ¿Y qué trabaja usted? Yo soy pintor automotriz. ¿Y qué hace su amigo aquí en Chile? Él tiene un concesionario de carros. ¿De carros? Eso es un amigo de él. Ah, la coincidencia. Justo usted es pintor automotriz. No sé si él trabaja pintura o no trabaja, no sé. No, pero por eso le pregunto. Ah, sí, pues, eso. Se relaciona mucho ahí. ¿Esto qué es lo que es? Esas son unas cosas de... Es como, ¿qué le digo yo? Se va a echar un pegas. ¿Cómo para pegar? Eso. Para cierra. A medida que las preguntas del oficial Herrera van profundizando en la versión de este pasajero, podemos observar que está adoptando gestos llamados retenedores. Fíjese en sus labios. Inconscientemente está evitando que la verdad de sus intenciones salga a la luz. Esto según los expertos en comunicación no verbal. Cuéntenme, ¿cómo conocí a su amigo que viene a visitar? Ah, lo conocí por medio de WhatsApp. ¿Por medio de WhatsApp? Eso lo conocí por medio de otro amigo, pues. ¿Y cómo se conocía, don Nilo? Pues si ellos se conocieron, pues, ahí como que así, que una vez que él vino y trabaja con él. También el rubro que usted hace, ¿no? Sí, es que usted está bien. Sí, está. Automotriz. Exacto. Si existe la posibilidad de que usted pueda, a lo mejor, realizar alguna actividad remunerada, ¿usted la va a realizar? ¿Usted lo va a...? Ah, pues sí, él me dice que le ayude. Yo le ayudo, pero por 15 días, yo no le ayudo por más. ¿Está rojo de trabajo o no? Sí, ese es de él. ¿Es de él? El muchachor que yo le digo que se va a... Ah, pues no es tu bien. No, no es tu bien. Pero ¿y cómo la tiene usted en su equipaje? Porque él dijo que la trajera. Que la llorada de luz se la mandó. ¿Gafas de protección también? Sí, pero las dos niñas. Pero eso sí la trajera con para. ¿Para...? Es con para, te ponenme la acá, no más. ¿Pero esas son gafas de seguridad? Ah, pero yo me las coloco. Yo también utilizo las ya. Y así para... Como tengo moto también, yo me las coloco para eso. Yo espero que usted sea sincero con nosotros, ya, y nos responda con la verdad. ¿A las preguntas que nosotros le realizamos? Sí, pues, no, a ver, yo le respondo con la verdad. Yo no necesito mentirle. Es que todo indica que usted me está mintiendo, porque si trae ropa de trabajo, trae utensilios de trabajo, entonces usted posiblemente podría venir a realizar actividades remuneradas al país. Ah, no, no. Eso lo indico. Un momento. ¿Con la razón? ¿Tú va a estar? ¿Habrá convencido este pasajero a los oficiales de segunda inspección que sus intenciones son de turismo acá en Chile? Si no cumple con los requisitos de migración para entrar al país, este pasajero será reembarcado y la línea aérea que lo trajo se hará cargo. Don John Jairo, le voy a explicar, ¿ya? Sí. Para ingresar al país, usted tiene que cumplir con los requisitos migratorios señalados en la ley. Claro. En el momento del control, ¿ya? Usted fue derivado de una inspección secundaria, donde también encontramos ropa de trabajo, utensilios de trabajo. Y usted mismo me manifestó que de haber la ocasión, usted iba a realizar actividades, podía ayudar, ayudar. Pero en el fondo, en el fondo es una actividad remunerada en el país. Según los entendidos, acá podemos ver que este sujeto está reaccionando de forma espontánea a los cuestionamientos del oficial. Esto porque sus gestos con la boca delatan desprecio hacia la situación y su postura corporal denota que está enojado y a la defensiva. No tiene su ticket de regreso, no conoce a la persona que visita. No tiene una reserva hotelera, usted manifiesta un domicilio, pero... Porque el medio que me recibe allá, es por eso que no reserven nada. Bueno, pero en esta ocasión, usted no va a poder ingresar a Chile, ¿ya? Acompáñenme por acá, espérenme aquí afuera, vamos a realizar todo el trámite administrativo. Todo conforme, ¿no? Ya. En todo caso, disculpe. No se preocupe. 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 No se preocupe.